Erick Ramírez con el Sporting. Sí, a algunos le gusta mucho, a algunos no le gusta tanto. Vamos a ver de las expectativas generadas en España, porque las hay, a las dudas de la fanaticada venezolana. Y también revisaremos los números de Erick Ramírez y lo que puede ofrecer al Sporting. De esto va esta edición de Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com. Comencemos de una vez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Mi nombre, Armando Naranjo, arroba naranjazos, mis redes sociales. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez se consiguen con este contenido. Te invito a que te suscribas para que sigas recibiendo contenido vino tinto como este. Y por supuesto, bienvenidos todos aquellos que siempre están pendientes de ver que publicamos acá a diario. Sí, programación diaria por acá. Activa las campanitas o la campanita para que recibas contenido, las notificaciones cada vez que subimos contenido por acá. Nos toca hoy revisar la sesión, que no es un fichaje, la sesión de Erick Ramírez al Sporting de Guijón de la Segunda de España. Una sesión que ha hecho ruido en la fanaticada venezolana que este está poniendo un poco harta y que algunos también nos estamos hartando o nos preocupamos por el hecho de que los vino tintos pareciera estar retrocediendo en los equipos en donde están jugando. Pero vamos a revisar y vamos a empezar por ahí. Es realmente un retroceso para Erick Ramírez ir al Sporting de Guijón, un equipo emblemático del fútbol español que hoy está jugando en la segunda división y que marcha en la posición 13 y que quiere regresar cuanto antes a la primera. ¿O es una oportunidad para un jugador que sí, que estaba en un equipo de primera división, un equipo campeón, el mejor equipo de una selección, de un país europeo, pero que no estaba viendo minutos, que no estaba jugando, que no estaba tomado en cuenta, que jugaba los minutos de la basura en Champions y que finalmente además su equipo quería cederlo? Entonces, poniendo estas cosas en una ecuación completa, ¿ustedes qué creen que es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que le podía pasar? Seguir en el Dinamo de Kiev y no jugar o ir a la segunda división donde le ofrecen jugar, porque si no al Sporting, ¿para qué lo quiere como sesión si no lo va a poner a jugar? Entonces, ¿en qué consiste esta operación? Les reafirmo lo indicado en arroba naranjasos10, en mi cuenta en Twitter, con información que tengo directamente desde fuentes vinculadas al equipo del Sporting de Guijón. El contrato es una sesión con opción a compra al finalizar la temporada. Si lo compran, van a comprarlo, adquirirlo por 2 millones de euros y si el equipo sube a primera división, pagan 400 mil euros más. Esto posiblemente sea en la temporada siguiente, porque yo no sé si le alcanza el Sporting en esta oportunidad subirá a primera. ¿Esto qué quiere decir? Que es una apuesta a futuro. Es una apuesta a futuro que hace el Sporting de Guijón, porque ven en el jugador venezolano posibilidades de ser el delantero del futuro del Sporting. ¿Y por qué del futuro? Porque tenemos que recordar que Erick Ramírez tiene 23 años, 23 años que cumplió ahora, finales del año pasado, y que todavía ve como sus posibilidades de explotar están ahí latentes. Ya explotó, ya exploteó en el Dunasque Estrada, donde asombró a mucha gente, o le llamó la atención a mucha gente, donde muchos venezolanos se entusiasmaron como el candidato a sustituir en el tiempo a Salomón Rondón, porque, bueno, puede haber un paralelismo con ellos. Yo quiero llevarles a ustedes, y después vamos a hablar de lo que le puede ofrecer Erick Ramírez al Sporting de Guijón. Quiero mostrarles los números, hacer un update de los números que le mostrara hace un año, en un programa que realizamos en marzo, creo que el 14 de marzo, el 16 de marzo, por ahí, sobre los números de Erick Ramírez y el paralelismo que tiene con Salomón Rondón en su carrera. Vamos entonces a pasarnos a la siguiente pantalla, pero antes tengo que darles la recomendación de rigor. Más que una recomendación, es un datazo que a ustedes les interesa. JuegaEnLínea.com JuegaEnLínea.com no solo te permite jugar en línea y ver los partidos en streaming que estás jugando. No, no solo eso, sino que JuegaEnLínea te ofrece, con el código naranjasos, 10 dólares como bono de bienvenida. Y además, hay una promo en este momento, un sorteo de JuegaEnLínea, código naranjasos, solo para aquellos que estén activos en la plataforma, que depositen en la plataforma y estén jugando a través del código naranjasos. ¿Qué se está sorteando? Una camiseta del equipo top europeo que tú quieras. Así tal cual, tú ganas este concurso y vas a pedir la camisa del PSG, la camisa del City, la camisa del Barça, la camisa de la Juve, la camisa del Real Madrid, la que tú quieras. ¿Cómo? Bueno, regístrate ya, utiliza el código naranjasos, aprovecha el bono de bienvenida para que aprendas a usar la plataforma y luego entonces además depositas y te activas en la plataforma. JuegaEnLínea.com y disfruta el placer de ganar y de jugar ganando. Vámonos entonces a la otra pantalla para revisar los números de Salomón Rondón y Erick Ramírez. Fíjense lo que yo les tengo acá. Esto es con Adrede, los tengo sin actualizar para dar los numeritos que ha conseguido de allá para acá. Salomón Rondón en 147 partidos a la misma edad de Erick Ramírez tenía 51 goles y Erick Ramírez con 110 partidos acumulaba 35 goles. Es decir, para un 0.35 goles por partido para Rondón y 0.32 goles por partido para Erick Ramírez. Esto muestra una evolución parecida, como lo ven aquí en el gráfico de abajo, el verde para Salomón Rondón y el amarillo para Erick Ramírez. Claro, hay una diferencia notable en la cantidad de goles porque también hay un 40 y pico por ciento más de partidos que hace Salomón Rondón. ¿Qué hay que mantener la distancia? Bueno, es un paralelismo que estamos haciendo. ¿Qué es comparable Erick Ramírez con Salomón Rondón? Lo puedes comentar tú también. Yo creo que hay que esperar que Erick Ramírez se confirme como 9 que muchos esperan sea. Entonces, Erick Ramírez, después de estos números, ¿qué acumula? Atención con esto. Desde marzo de 2021 para acá, acumula 9 goles en 25 partidos. Repartidos como con el Dunasca Estrada en los últimos partidos, con el Dinamo de Kiev en Amistosos, 4 de Liga, minutos de la basura en Champions y 1 de Copa y Selección. Con la Vinotinto reúne 8 partidos, 6 veces de titular y un gol contra Brasil en dos partidos completos que tiene para dar un acumulado total de 0.36 goles por partido. Es decir, a pesar de que ha jugado poco en el último año, porque 25 partidos en un año es poco, oye, ha mantenido el promedio goleador y esto es lo que ha visto el Sporting. Ahora, ¿qué le puede ofrecer Erick Ramírez al Sporting? Bueno, si no atravesamos esto, les puedo contar. Aparte de los goles que ustedes ven aquí en el fondo, Erick Ramírez les puede ofrecer al Sporting varias cosas interesantes. Primero, para lo que lo buscan seguramente. Un 9 de área. Un 9 de área que tiene el gol entre ceja y ceja, que lo tiene aquí tatuado y que siempre busca el arco. Eso es importante y eso lo tiene Erick Ramírez. Es un 9 además de área que sabe jugar de espalda, que sabe posicionarte entre los centrales, que tiene buen juego de altura, bastantes goles de cabeza que marca y además es un jugador que no solo con esa capacidad que tiene como 9 de área, es alto, tiene una altura de 1.89 que no es nada despreciable, 6 centímetros más que Salomón Rondón por cierto, y además es un jugador que te puede salir de esa zona del área, no solo a pivotear, sino para asociarse con el medio campo y también correr por las bandas. Es un jugador que puede jugar por extremo, que puede jugar en la figura de dos delanteros arriba, es un jugador que puede jugar con espacio, no solo sabe jugar de espalda en el borde del área o dentro de ella, sino que también puede jugar con espacio, tomar la pelota y hacer el uno contra uno, picar por las dos bandas, centrarla, asistir a sus compañeros o hacer diagonales porque tiene un muy buen disparo desde fuera y desde fuera del área y de media distancia. Así que yo creo que el Sporting de Guijón se está llevando a un elemento que le puede sumar goles y le puede sumar bastante ofensiva si definitivamente termina de explotar y consolidarse como el 9 que promete que es. Ahora, ¿qué te parece a ti? ¿Está bien que haya ido al Sporting o está mal que haya salido del Dínamo? O las dos cosas. ¿Qué te parece que haya salido bien del Dínamo y que haya llegado al Sporting? Aquí lo revisamos y aquí lo seguimos conversando porque esta comunidad es para eso y tu voz acá tiene mucho valor. Hasta aquí esta edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea a nombre de JuegaEnLínea.com la invitación a mis redes sociales arroba naranjazos10 mi nueva cuenta en Twitter arroba naranjazos en Instagram y por supuesto agradecidos con aquellos que se suscriben a este canal recomendando la activación de la campanita para que reciban las notificaciones y muy agradecidos con aquellos que comparten este contenido para que otros también se unan a esta comunidad. Nos vemos en una próxima edición de esta conversa futbolera que llamamos Fútbol en Línea. Nos vemos. Chau. 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 Chau.